Era 9 No rap, let's get started Que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la visión aborten T-R-O, supremo nivel de tu culo Extremo, mo, ni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta es pa' fin a fin se presenten Reunando culo en lo que da pa'l culo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulo Mis partner Cerro y vestido oliendo al designer Mi izquierda brillando como mi black eye man A ti no se me voy para calle A ti no te doy tanto detalle Pero mi nena sabe, la verdad, el lugar, no me fallan Y... Andamos buscando en su detalle Estamos piloteando el bocari Y cada vez que yo llego al party, tú sabes No me voy to the left No me voy to the right Y me gustó tu tasty Papi no eres mi ced Papi no eres mi ced ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y amu y andamos fina Que yo perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión es orden Que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella vino, llevar de corche Después de entre más, ¿quién guía en la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo Fincao, tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto al hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Para que salga el sol, no nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas, brindamos, no llegan acá donde estamos Salimos fresh, with you Mira el diseño de mi pedicure Te lo comino con el manicure Damos puertas pa'l revolú No me eches la culpa, culpa el Grey Booth Las botas rebotan, rebotan Andamos a motas rebotan Somos la banda subiendo la nota A mi una seis nueve, no me salga chota Sube que el brother ya va a chocar Con la versión femenina del padre Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Te pregunto ahora ¿Dónde están la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina No quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, 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 lo quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo a la misión aborten Se me aborten, se me aborten Nalga pa' aquí, nalga pa' ahí